Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosas tienes con mi amor, si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión, pero ahora en carne propia mi alma siente el dolor que le ha dado tu traición. Es por eso que te ruego que no pienses más en mí, ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya deja libre mi camino, me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo que cuando te miro me hace recortar de aquel ayer que fuimos tan felices. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida, yo no sé qué cosas tienes con mi amor, Si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión, pero ahora en carne propia mi alma siente el dolor que le ha dado tu traición. Es por eso que te ruego que no pienses más en mí, ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses, me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya deja libre mi camino, me fastidia tu presencia, déjame vivir tranquilo que cuando te miro me hace recortar de aquel ayer que fuimos tan felices. Andate no pretendas comprarme con tus besos, No ves que no me muero llorando por tu amor, Mira si ni te siento, no ves como me río, Andate que no quiero que me pidas perdón, Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta, O porque fui muy bueno te burlaste de mí. No llores que ya es tarde, No ves que estoy enfermo, Y prefiero morirme a tener que vivir. No mojes tus pupilas que todo será inutro, No ves que mi destino se derrumbó por ti, Si cuando te di todo lo más que pude darte, Me dejaste por otro burlándote de mí, Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia, Tendrás toda tu vida que recordar mi amor, Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho, Con todo mi desprecio te tengo compasión, Se apague para siempre mi corazón herido, Se torne en mis pupilas sin lagrimar jamás, Y en mi último suspiro tan solo una sonrisa, Te andé a dejar mis labios perdonando tu mal, Que mucho mal me has hecho tal vez sin darte cuenta, O porque fui muy bueno te burlaste de mí, No llores que ya es tarde, No ves que estoy enfermo, Y prefiero morirme a tener que vivir. No me culpen amigos si bebo, Es que yo vivo muy aburrido, Siempre voy de cantina en cantina, Bebiendo y llorando a moco tendido, Ella era el todo en mi vida, Y no sé por qué, Le hablo si ha ido, Donde este va gozando la vida, Y yo aquí llorando, A moco tendido, Puede irse si quiere al infierno, Y no encontrará lo que siempre le di, Donde esté llevará mi recuerdo, Y no podrá nunca olvidarse de mí, Pero cómo negar que la adoro, Y menos ahora, Que lejos se ha ido, Hoy la busco, La busco y la lloro, La busco y la lloro, A moco tendido, Yo no soy de los que por despecho, Dicen que jamás, Jamás han querido, La verdad que lo hecho está hecho, No soy orgulloso, Tampoco creído, Ella era el todo en mi vida, Y no sé por qué, Le hablo si ha ido, Donde este va gozando la vida, Y yo aquí llorando, A moco tendido, Puede irse si quiere al infierno, Y no encontrará, Lo que siempre le di, Donde esté llevará mi recuerdo, Y no podrá nunca olvidarse de mí, Pero cómo negar que la adoro, Y menos ahora, Que lejos se ha ido, Hoy la busco, La busco y la lloro, La busco y la lloro, A moco tendido, Sírvame más que beber, Quiero matar esta pena, La que me dejó esa ingrata, Y es una mala condena, Solo en las copas me pierdo, Pues no tengo otro camino, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Unos me gritan cobarde, Me dicen, Deja de verla, Porque te acabas la vida, Es que me muero sin ella, Solo en las copas me pierdo, Pues no tengo otro camino, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Dios que me ve en mi amargura, Tampoco escucho mis quejas, Por eso vivo borracho, Por eso vivo borracho, Porque sufriendo me deja, Solo en las copas me pierdo, Pues no tengo otro camino, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Mi corazón vive triste, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Mi corazón vive triste, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Mi corazón vive triste, Mi corazón vive triste, Mi corazón vive triste, Ella me dio este destino, Quebré la copa donde bebí el néctar venenoso de tu cariño Rompí la copa a ver si a ti sacó de mi alma tanto martirio Maldita copa donde apuré el jugo amargo de tus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí los desengaños que hay en mi vida Rompí la copa donde bebí la miel de aquellos besos que eran fingidos Y a tragos largos yo beberé en otra copa que sea de olvido De mi derrota te culpo a ti Porque no quiero volver a verte Porque el amor que pusiste en mí Me dio tristezas y mala suerte Maldita copa donde apuré el jugo amargo de tus mentiras La hice pedazos porque ahí bebí los desengaños que hay en mi vida Quisiera que mi vida regresara hacia el pasaje Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría porque me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una a escoger Nunca lo dudaría por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Me duele el corazón con tal violencia Me duele que no puedo respirar No sé qué pasará con este gran dolor De noche no me deja descansar Pobría y de mí, ay, no sé qué pasará Con este gran dolor De noche no me deja descansar ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobría y de mí, solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Solito yo me tengo que acabar Delante de la Virgen me arrodillo Le pido que no me haga sufrir más Que me haga ese pavor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder Pobría y de mí Que me haga ese pavor No hacerme padecer Si no hasta la razón voy a perder ¿Dónde están mis amigos? No los veo ¿Dónde están mis hermanos? No los veo Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar Pobría y de mí Solito he de sufrir Solito he de llorar Solito yo me tengo que acabar 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 su desgracia y llegué hasta el rincón de esa taberna le pregunté por qué lloras y él me dijo se fue con otro la mujer que adoro tanto y me dejó asumido en el martillo se fue con otro la mujer que adoro tanto y me dejó asumido en el martillo y le dije también yo fui engañado por aquella que fue toda mi vida mi corazón en mi pecho está sangrando y por eso también bebo sin medida mi corazón en mi pecho está sangrando y por eso también bebo sin medida venga siéntase en mi mesa compañero y bebamos sin cesar hasta la muerte ahoguemos el licor todas las penas ya que tenemos en amor muy mala suerte ahoguemos el licor todas las penas ya que tenemos en amor muy mala suerte ahoguemos el licor todas las penas ya que tenemos en amor No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido, a vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti, clemencia Es verdad que en un tiempo yo te quise, y te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tantas, y jugaste con él como ninguna Es mejor que olvides el pasado, y haz de cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya me hace falta, porque amores como el tuyo me han sobrado No creas que vengo arrepentido, ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido, a vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado, y no vengo a implorarte a ti, clemencia ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Música Yo sé que olvidarte llanto a decostarme Tristeza, despecho, yo no sé qué más Pero aunque me cueste lo que me costaré Te juro y lo cumplo, te voy a olvidar Recuerda que fuiste por mí bien querida Que como a ninguna te supe querer Que puse en tus manos mi suerte y mi vida Y mi vida y suerte la echaste a perder Que puse en tus manos mi suerte y mi vida Y mi vida y suerte la echaste a perder Música Aunque mucho tiempo y mil borracheras Me cueste olvidarte, te voy a olvidar Y te lo aseguro, quieras o no quieras Que mi amargo olvido lo vas a apagar Recuerda que fuiste por mí bien querida Que como a ninguna te supe querer Que puse en tus manos mi suerte y mi vida Y mi vida y suerte la echaste a perder Me puse en tus manos mi suerte y mi vida Y mi vida y suerte la echaste a perder Y mi vida y suerte la echaste a perder Siento en mi boca los besos que me diste Aquella tata ingrata cuando el sol se ocultó Me da tristeza y al mismo tiempo lloro Al ver que traicionaste mi pobre corazón ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Como recuerdo te dejo este merengue Para que te atormente cuando lo estés bailando Porque no es justo que me hayas engañado Sabiendo que te amaba, que estaba enamorado ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor Ya no te quiero, no sigas insistiendo Que mi alma dolorida no te daré el perdón Yo lo que quiero es vengarme de tu engaño Por eso con desprecio te canto esta canción ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué ¿Por qué engañaste mi pobre corazón? ¿Por qué lo hiciste mujer? Dime por qué Si mi alma siempre te dio sincero amor El soldado está llorando En las puertas del plantel Porque tuvo la noticia que jamás volvería a ver La madre que entre sus brazos con amor lo vio crecer A la que él besó esa tarde cuando se marchó al cuartel En su carta le decía Hijo no te volvería a ver Que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel Cuando vuelvas a tu casa y yo no exista ya Para que empujes tu llanto dejaré un blanco clavel Cuando entonaba su llanto el superior se acercó Ya que al verlo de cerca el llanto suspendió No interrumpa su llanto que hoy si puede usted llorar Por la muerte de una madre por la muerte de una madre Si me enjugué tu llanto dejaré un blanco clavel En su carta le decía Hijo no te volvería a ver Que seas un buen soldado cuando salgas del cuartel ¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? ¿Por qué me dices que soy solo de ti? Si tus sentires son de pobre coqueta Que jamás has sabido amar de corazón A tus promesas que han sido falsedades Y a tu cariño que nunca fue verdad Porro tu nombre te digo adiós ingrata Déjame solo no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mí vive, se mata y se desvela Brindándome cariño y amor sin interés A tus promesas que han sido falsedades Y a tu cariño que nunca fue verdad Porro tu nombre te digo adiós ingrata Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mí vive, se mata y se desvela Brindándome cariño y amor sin interés Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el sed Que por mí vive, se mata y se desvela Brindándome cariño y amor sin interés Brindándome cariño y amor sin interés Brindándome cariño y amor sin interés Tengo que alejarme y es por una ingrata Que no supo amarme Y no creas que si me alejo No es por cobarde, soy macho Es para que tú comprendas Que si tu amor mejor lo paso Y no creas que si me alejo No es por cobarde, soy macho Es para que tú comprendas Que si tu amor mejor lo paso Me voy de la tierra mía, yo me voy desengañado Pero puede que a donde vaya, de otro amor sea más amado Y Dios quiera que si vuelvo, a decir con nuevo amor Pa' que vea mujer ingrata, que me sobra corazón Y Dios quiera que si vuelvo, a decir con nuevo amor Pa' que vea mujer ingrata, que me sobra corazón Pa' que vea mujer ingrata, que me sobra corazón Te dejo un retrato, para que recuerdes siempre Que este amor no es un ingrato Y si algún día tú recuerdas, de lo que conmigo has hecho Te condenará la pena, porque yo estaré en tu pecho Y si algún día tú recuerdas, de lo que conmigo has hecho Te condenará la pena, porque yo estaré en tu pecho Quisiera que en tu vida no pasarán los años Que siempre te comportes con tu dulce niñez Que no liven tus labios, la hiel de la amargura Quisiera que en tu vida no pasarán los años Que siempre te comportes con tu dulce niñez Que no liven tus labios, la hiel de la amargura Conserve la tersura, tu delicada piel Quiero que la inocencia que hoy envuelve tu alma Por siempre te acompañe y nunca haya vejez Que tus tibias caricias, que nunca me has negado Jamás desaparezcan con tu pronto crecer Tus dulcecitos besos que me das todos los días Se repitan a diario con esa sencillez Y siempre te comportes como mi consentida No sentir el vacío que nos da la belleza Quiero que la inocencia que hoy envuelve tu alma Por siempre te acompañe y nunca haya vejez Que tus tibias caricias, que nunca me has negado Jamás desaparezcan con tu pronto crecer Tus dulcecitos besos que me das todos los días Se repitan a diario con esa sencillez Y siempre te comportes como mi consentida No sentir el vacío que nos da la belleza Tus dulcecitos besos que me das todos los días Se repitan a diario con esa sencillez Y siempre te comportes como mi consentida No sentir el vacío que nos da la belleza No sentir el vacío que nos da la belleza Por última vez te digo Ya no me andes molestando No más un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mí No te vayas alegrando Porque me echas de tus ojos Como que estás enojada Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti Si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa Piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas Vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí Culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho, mucho más que a la de enfrente Me dejes entrar pa' adentro un momento solamente Por última vez te digo Ya no me andes molestando No más un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mí No te vayas alegrando Porque me echas de tus ojos Como que estás enojada Si sabes que tus enojos a mí no me importan nada Hoy yo lo siento por ti Si es que estás enamorada No te vayas alegrando Quise ciego seguir en la vida por caminos de insanos placeres y dejé a mi viejita querida por buscar otras malas mujeres. En cantinas la vida pasaba derrochando el dinero en licor y mi madre en silencio lloraba sin confiarme jamás su dolor. Pero un día el dinero perdí y mujeres y amigos se fueron. Cuando ayuda confiado pedí solo un cruel desengaño me dieron. Mas entonces mi error comprendí y olvidado del vicio maldito a mi madre perdón le pedí amparado en su amor infinito. Quise ciego seguir en la vida por caminos de insanos placeres y dejé a mi viejita querida por buscar otras malas mujeres. En cantinas la vida pasaba derrochando el dinero en licor y mi madre en silencio lloraba sin confiarme jamás su dolor. En cantinas la vida por caminos de insanos placeres y dejé a mi padre en silencio lloraba sin confiarme jamás su dolor. En cantinas la vida por caminos de insanos placeres y morales. En cantinas la vida por caminos de insanos placeres y morales. Que te vas para hacerme sufrir Sabes bien lo mucho que te quiero Pero no hasta tener que morir Si tú gustas ya puedes marcharte Y no creas que te iré a buscar Al contrario que tengas buen viaje Y que nunca quieras regresar Soy feliz al saber que me dejas Soy feliz al saber que te vas Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Que te vas te lo pasas diciendo Que te vas para hacerme sufrir Sabes bien lo mucho que te quiero Pero no hasta tener que morir Si tú gustas ya puedes marcharte Y no creas que te iré a buscar Al contrario que tengas buen viaje Y que nunca quieras regresar Soy feliz al saber que me dejas Soy feliz al saber que te vas Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Cuando sepa que ya no eres mía Me emborracho y me pongo a cantar Me emborracho y me pongo a cantar Y no creas que te vas Me emborracho y me pongo a cantar En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Clavelitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Guárdalos con cariño Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Que lástima me da Que lástima me da No puedo amarte Después que nos quisimos ciegamente Ya tus caricias Me son indiferente Nuestro cariño Ya es un punto aparte Ya tus caricias Me son indiferente Nuestro cariño Ya es un punto aparte Yo luché Mi amor por retenerte Te amé Te regalé Amor del bueno Pero tú Jugaste con mi suerte Tu corazón No es tuyo Ya es ángelo No me busques ya No me llames más El querer No, ya no tiene razón No te puedo amar Ya todo pasó Porque tienes ángelo El corazón No te puedo amar Ya todo pasó Porque tienes ángelo El corazón Ya no tienes libertad Para quererme Y volverte a querer Sería un error Porque así como Traicionas a quien tienes Así mismo Traicionas a mi amor Porque así como Traicionas a quien tienes Así mismo Traicionas a mi amor No me busques ya No me llames más El querer No, ya no tiene razón No te puedo amar Ya todo pasó Porque tienes ajeno el corazón No te puedo amar Ya todo pasó Porque tienes ajeno el corazón No, ya no tiene razón 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 En tu amor encontré la alegría, la dicha soñada, la luz de mi vida. Y tus labios me dieron la gloria cuando me dijeron que había de ser mía. Este amor que en mi pecho ha nacido y sigue creciendo poquito a poquito. Te suplica la miel de tu boca, en cambio te ofrece un amor muy bonito. Hallarás en mis brazos, cariño, y yo en tus ojitos, un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una, con un corazón. Tus ojitos, ojitos traviesos, que al verlos me brindan el mar y los cielos. Me apasionan y me desespera, pues no puedo estar un momento sin verlos. Este amor que en mi pecho ha nacido y sigue creciendo poquito a poquito. Te suplica la miel de tu boca, en cambio te ofrece un amor muy bonito. Hallarás en mis brazos, cariño, y yo en tus ojitos, un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una, con un corazón. Hallarás en mis brazos, cariño, y yo en tus ojitos, un fuego de amor. Pasaremos la vida juntitos, dos almas en una, con un corazón. No pretendas un día querer dejarme, porque yo no aguantaría la pena. Es tan grande el amor que te tengo, que sin ti seguro no viviera. Comprende mi amor de mi vida, que te quiero con toda mi alma. No me vas a dejar en el mundo, deseando tan solo matarme. Nunca olvides esos juramentos, que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminarlo. Los momentos que nos separamos, me parece que no vuelvo a verte. Es tan grande la angustia que siento, porque solo nací pa' quererte. Si estuviera dentro de mi pecho, hablarías con mi corazón. Él con toda franqueza te dijera, que te amo con desesperación. Nunca olvides esos juramentos, que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminarlo. Nunca olvides esos juramentos, que hemos hecho con besos llorando. Que este amor que existe entre los dos, nadie, nadie podrá terminarlo. Si a tu puerta el cartero llega un día, preguntando tu nombre. No. 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 un día, preguntando tu nombre y dirección, son mis cartas que para ti yo escribo, con palabras sinceras de mi amor, con mi firma y sellada con mis labios, y en el fondo pintado un corazón, que te besa con ternura y alegría, a la espera de tu fiel contestación. Que te besa con ternura y alegría, a la espera de tu fiel contestación. Música Música Supo engañarme brindándome sus besos, para reírse después de mi pasión, y cuando supo que estaba enamorado, me dio la espalda y se fue con otro amor, a esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón. Música Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición. Música Haré pagar con otro esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar, y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar. Música 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 Por tenerte a mi lado yo diera la mitad de mi vida en pedazos, o mi llanto en mil gotas vertiera, o mi llanto en mil gotas vertiera, por tenerte un día entre mis brazos. Música Yo no puedo saber vida mía, como pude quererte yo tanto, si has dejado mi alma perdida, navegando en mil gotas de llanto. Música Música Si me quieres paloma querida, no me arrojes tan triste al olvido, dame en besos, dame en besos tu amor y tu vida, y en mi pecho será nuestro nido. Música Yo no pierdo la dulce esperanza, de algún día tenerte a mi lado, y sentir con tu amor la bonanza, que con gotas de llanto, que con gotas de llanto he buscado. Música Por tenerte a mi lado yo diera la mitad de mi vida en pedazos, o mi llanto en mil gotas vertiera, por tenerte un día entre mis brazos. Música Yo no puedo saber vida mía, como pude quererte yo tanto, se has dejado mi alma perdida, navegando en mil gotas de llanto. Música 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 Pajarillo ribereño, anda canta pajarillo, pajarillo ribereño, que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño, que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Música Música Yo le digo a mis amigos los que conocen mi empeño, que por gavilán que tenga yo le juro ser tu dueño, que por gavilán que tenga yo le juro ser su dueño. Música Música Pajarillo ribereño, anda canta pajarillo, pajarillo ribereño, que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Música Música Pajarillo ribereño, anda canta pajarillo, pajarillo ribereño, anda canta pajarillo, pajarillo ribereño, que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Que tu sabes el secreto del amor con quien me sueño. Música 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 En las cantinas en medio de parranda de una mentida mujer me enamoré. Música 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 Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar Supo engañarme brindándome sus besos, para reírse después de mi pasión Y cuando supo que estaba enamorado, me dio la espalda y se fue con otro amor A esa indigna que jugó con mi vida, que solo supo engañar mi corazón Quisiera verla botada en una esquina, ya sin remedio para su perdición Ha de pagar con otra esa malvada, y su desgracia muy triste ha de llorar Y cuando sepa lo que es dolor de ausencia, de ningún hombre se volverá a burlar Aunque quisiste, no pudiste, no pudiste Doblegarme y humillarme el corazón Muchas veces tus dobleces me mataban Y otras veces yo lloraba de dolor Pero no pedí que me encierra tu presencia Y el dolor que yo sentí me lo traje No ha nacido la mujer que aún me humillé Y tampoco a ninguna me humillaré Tus caricias con malicia recibía Yo dudaba y desconfiaba de tu amor Pero fui muy reservado, reservado Porque no quería sufrir una prisión Pero no pedí que me encierra tu presencia Y el dolor que yo sentí me lo traje Pero no pedí que me encierra tu presencia No ha nacido la mujer que aún me humillé Y tampoco a ninguna me humillaré Porque no me dices si vas a olvidarte Para yo entregarme del todo al licor ¿Por qué no me dices si solo en las copas Encuentro el remedio para mi dolor? Muy poco me importa que todos me digan Que soy un borracho sin fe y sin amor Si acaso algún día lograra olvidarla Olvido las copas, también el licor Pero mientras viva pensando en aquella Que vivan las copas, maldigo el amor Pero no he podido calmar esta pena Que llevo en el alma y en el corazón ¿Por qué no me dices si vas a olvidarme? Para yo entregarme del todo al licor ¿Por qué no me dices si solo en las copas Encuentro el remedio para mi dolor? Muy poco me importa que todos me digan Que soy un borracho sin fe y sin amor